Continuamos acá, vamos caminando hacia el fondo, acá está el muelle de desembarque Oh, yo pensé que estaba yo de vuelta De vuelta está así, claro, aquí es donde se meten las trocas, meten las lanchas que traen trocas Entran aquí, acá, meten las trailers hasta el fondo Y ya sueltan sus botas y los bajan y la gente se va en ese muellecito a subirse Ah, no están aquí los dos muchachos Por acá hay algunos rótulos donde dicen prohibido tal cosa, prohibido tal cosa Tienes que hacer, que no puedes hacer, todo Acá Está bonito, vamos para allá, vamos para allá para que la banca Y aquí la orilla no lo puede tener, porque se va más el agua Es de regreso De regreso, vamos Aquí va a ver un mapa donde está la Todo lo que tiene el parque, creo En esta casuchita, ven Una cosa del mapa Hoy casi, casi que solo americanos andan acá Bien, oí, hay algunos hispanos Esto Esto prácticamente Es el El parque, esto ¿Eso es el agua? Ese es el parque, ¿verdad? Ese es el parque, en todos los lugares, las áreas que tiene el parque Yo no lo veo muy bien Eso es el parque Quítate porque me estás tapando el parque Ese es el parque, la extensión del parque Como fue construido La especie de animales que puedes encontrar Aguas que ahí están africanizadas Ya pican duro Áreas como para ir a caminar Todo eso, todo eso está en este parque Todo eso que está, ese mapa que está ahí Es el tamaño del parque Todo aquí en el lago Nosotros estamos exactamente ¿Dónde están las lanchas de los barcos? Nosotros estamos aquí Aquí estamos nosotros Aquí Aquí estamos nosotros El parque empieza el de aquí Y no terminará aquí Aquí anda gente bastante Andan niños Estos palos de plano los sembraron el año pasado Todavía tienen la bolsa que les ponen agua La grama ya empieza a salir la grama Ya empieza a salir el pasto Ya no está quemado El frío lo quema, lo dejan Como que si estuviera seco Los palos ya empiezan a A echar su flor Ya viene el polen Que me manda casi al hospital a mí El polen a mí manda al hospital ¿Cómo dijo? Rico Rico Calidad chile Para calor Ah, para calor es bonito aquí Aquí es bonito el polen Un par de semanas más Y esto está Pero Allá tienen todas las lanchas Que andan en competencia ¿Vos no has venido cuando andan en esa competencia aquí? No Salen desde allá Desde el fondo Salen desde allá Mira Y pasan aquí hermano Remando Y la gente Gentillo aquí viendo ¿Verdad? Indúes Y americanos Más que todos Ellos que les gusta ese juego Hacen competencia aquí De eso Aquí está chulo Aquí está bonito Aquí hay banquitas Porque te se tejas A relajar Pero no No puedes Aquí no puedes pescar Hasta allá Al fondo Si Se meten Ahí tiene Este tiene como 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 A los lados Así Del lago Y se meten A pescar Deben de haber pescado Esto es lo único más bonito Que está aquí cerca De Trenton Porque hay lugares mejores Como las playas De él Todo eso O está lejos Están un poquito lejos Están un poquito más lejos Esas marcas Que están ahí De los Las chibolas anaranjadas Ahí le hacen un camino A uno Con esa cosa Cuando uno se mete Con las Con las lanchitas Que uno renta ahí Agua lleva 10 dólares Lleva 10 ¿Vamos a ver si hay cangrejos? Sí, puedes Tocas el agua Vamos a ver Cómo está Está fría Espérate A ver no me caigo Está muy alto Todavía Ya lo podemos ver Ahí está Tocas el agua Y está fría Para tomar Está frío No, deja no la toma No No Está bien bonito Está fría el agua Sí Te recordaste Que fuéramos el río Mejor O ya podemos ir A grabar Y así nos metemos Al agua Allá si se puede meter Que no hay problema Porque aquí Si te ves El Ranger Así en la orilla Como estás Prácticamente Poniendo tu vida En riesgo Te llama la atención Y te saca de ahí ¿Aquí no puedes bañar uno? No, aquí no Aquí no te puedes bañar Aquí no hay salvavidas Aquí no hay salvavidas Es que te puedes bañarse Únicamente Donde hay salvavidas En el río Porque como es un lugar Escondido Que casi no llega El ranger Uno se mete ¿No hay mucha agua? No Cuando sueltan la presa Allá arriba En el río Baja Zumbado Para abajo Se siente bien fresco Bien calidad Sí Reciente calidad ¿Sabes por qué me gusta? Porque así como yo Que trabajo en restaurante Y todos los días Paso encerrado Se siente bien Oh sí Aquí se siente relajado Y todo No es más diferente Ya te relajas Y entras Iniciar la semana Con más ánimo Contando uno Lo que Las historias Las historias Que quisiste El fin de semana Tu día de descanso Prácticamente No, ni al fin de semana No, que es el día Nada más Porque yo trabajé ayer Regresé como a las 7 De la noche De trabajar Y solo hoy Descanso Mañana Pues supuestamente Va a llover Iban a venir unos amigos A grabar con nosotros Pero porque está frío Y ustedes Vieron los planes No porque íbamos a venir Y íbamos a andar aquí todos Sí, sí Ajá Más bonito para Para andar con Con los amigos Acá Sí Más para allá ¿Qué hay? Más para allá No sé qué hay Pero Ay, ahí me gusta Pero Allá hay otro lugar Bien nice La gente anda Anda paseando Sus perritos Y todo Para la gente Que ve el video Va a decir Ay, este par de locos Que andan haciendo ahí Pero la idea Es eso Que Como ves Entre estos No hay nada así Lo que se va saliendo Un poquito Allá muy aburrido Estar encerrado Allá está aburrido Estar encerrado Ahorita Y en vez de andar En la calle Tomando Mejor andar en lugares Así Son cosas sanas Claro Mira los patos Que van ahí Dos Tres Tres patos Está bonito A ver A ver Que miro Un pescado Primero Un montón ¿A que no te bajas por aquí abajo? No Allá ya hace vuelta el agua así Para allá Pero para el calor Me imagino que está Va a ser rico Para bañarse Para bañarse así Pero no te dejan Mira que calidad Como está Aquí en todos lados Aquí andan muchos raños Tampoco puedes dejar Basura así En cualquier lado Tienes que depositarla Y reciclar Tienes que reciclar No tienes que echar la basura Donde va la basura 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 Vas a echar los botes plásticos No Si te ven Hasta te pueden multar Estos con estos palos Para el calor Que se copan Esos son de reciclaje Nada más Para plástico Estos son para plástico Nada más Por cierto Estos son para plástico Aquí para basura Tienes que ir hasta allá A buscar dejarlo Allá creo que hay un verde Mira Aquí con el calor Que estos palos Se llenan de hojas Es rico Para poner una hamaca Imagínate Hay gente que bruyena Y pone sus hamacas Y se están acostados Tranquilos Sabroso Sí Ahí estoy Vos cuando rentas Aquí La canoguita esa De pedalear Hasta de vos aguantes Las piernas duelen Porque como Uno es el que pedalea De mi modo Vos tenés que pedalear Y hacerla caminar Algunos llegan Hasta por allá Y el camino es así Es como una Formando una S Así Para arriba Y luego de regreso De la de regreso ¿Y de qué portas Son las canoguitas? No son tan Para dos personas O sea que yo solo la hondo No No Lo que pasa es que Calidad Aquí está bien bonito No dejan entrar niños Hasta donde llega Eso del agua Esto está hasta el otro lado Vamos a ver Hasta donde topa No hombre Está muy lejos Mira como tumbella De la Del Del Eso es del viento Del viento La fuerza del viento Porque este Este es un lago No es No es un río Pero tumbella Así Pero no hay tanto viento Como para que tumbella Así El lago de Atitlán El lago de Atitlán El lago de Atitlán También tumbella Así No Pero es que es el más grande Oh Sí Hombre Esa sí Solo el de Atitlán No Es un lago También El de Atitlán Es más largo Es más grande Creo que feo está el clima Está muy nublado Tú eras soleado Tú eras feo Ajá Está medio río Vamos al otro lado Ahorita Al otro lado Al otro Al otro Al otro Al otra área Del otro lado Por donde están Como que están haciendo un culto Pero Pasamos a un lado de ellos Entonces De este lado de acá Hasta aquí llegamos Vamos al otro lado Exacto Donde dijimos Al otro lado Donde dijimos Al otro lado Y con otra caminata Con otra caminata 5 libras de peso Que vamos a bajar caminando Vamos a Ahorita no Está frío No sudás No has dicho eso Que grabando los videos Ya bajamos ya Como unas 5 libras Más o menos Fuemos al parque Fuemos a muchos lugares Pero no No hemos subido Todos los videos Sí Bueno Pues entonces Nos dejamos con los perritos Nos dejamos con los perritos Ah no Los perritos El señor Y los perritos Jule Canelo Jule Canelo Porque no muere Jule Canelo 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 Jule Canelo